Marco, buenas noches. Continuamos en la cobertura de la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino, que hoy cumple su 12º día. El programa de actividades ha sido el más nutrido que ha habido en distintos días del festival este fin de semana. Hicimos una selección y un recuento, que es lo que presento a continuación en la siguiente nota. Concurridas las funciones en las que el público constató la creatividad coreográfica para la invención de movimientos sincrónicos entre los cuerpos del Ballet Nacional de Eslovenia, al interpretar Stabat Mater y la consagración de la primavera en el Auditorio del Estado. En pleno centro guanajuatense, los visitantes, en el intento de eliminar cualquier vacío, concentrados frente al Teatro Juárez, colindantes con el Jardín Unión, y la pendiente que conduce a la basílica, avanzaban entonando el cielito lindo. Inegable referencia musical que identifica entre visitantes y artistas un canto mexicano. Muestra del sonido de Cao Dao Jin, agrupación de Taiwán que combina instrumentos occidentales y la tradición china, como el Xing, que trajo a cuento de nuevo lo que parece la canción más conocida de la música mexicana. De Bosnia y Herzegovina, una escenificación que a manera de título pregunta y contesta que es Europa un ritual de guerra, recuento de la áspera atmósfera emocional que vivieron los Balcanes con la desintegración de Yugoslavia. En las alturas de Guanajuato, al interior del Templo de la Valenciana, se presentó una cantante residente de Nueva Delhi y que desde hace 20 años interpreta poesía sufi, Rashmi Agarwal. Es más espiritual porque habla de paz, amor y humanidad. Once Noticias, Miguel de la Cruz. Bien Marco, el próximo fin de semana será la conclusión de este festival, pero todavía queda la semana que viene para seguir informando sobre las actividades del Cervantino. Con imágenes de Luis Virgilio y José Luis Cortés. Muy buenas noches. Muchas gracias Miguel. Hasta luego.